Música Vamos a empezar con la charla de Flavia Bernárdez. Ella se define a sí misma como diseñadora de cualquier cosa. Vale. Y no se pone más etiquetas. Diseñadora y ya. Trabaja en WordPress a diario, formando a personas en la Escuela de Organización Industrial, en la Universidad de Alicante y otras instituciones públicas. Además, es organizadora de la mitad de WordPress Alicante, de la mitad de Figma Alicante y coorganizadora de profesionales de la ilustración en Alicante. Pasó de hacer webs en WordPress a mano, a hacerlas con builders como Page Builder o Oxygen y ahora lo ha dejado todo por el editor de WordPress. Le gusta trabajar poco, ganar mucho y vivir bien, pero no lo ha conseguido todavía. Pues se ha tomado el camino más largo. Vale. Vamos allá. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues nada, aquí estoy estrenándome en esta WordCamp Pontevedra, que al fin he podido venir. Y nada, paso ya directamente a presentaros a Amparo. ¿Vale? Amparo. Ella, pues bueno, acaba de entrar en la agencia de 360 Management y, bueno, entra como estudiante en práctica. Lo que ocurre es que, a pesar de su edad, pues tiene un nivel experto en crear cosas con Canva. ¿De acuerdo? En su primer día de trabajo le encargan la gran tarea de hacer por lo menos 20 imágenes para un evento que tiene. Y, bueno, ella realmente no sabe muy bien qué hacer. Entonces, pues bueno, normalmente, como ha utilizado siempre Canva, ¿todo el mundo conoce Canva? ¿Canva? ¿Sí? ¿Vale? Muy bien. No tengo nada contra Canva, ¿eh? Al revés, me parece una herramienta estupenda, ya lo veréis. Entonces, pues bueno, se define como experta en Canva y ella, pues, hace contenido para redes sociales, para diversas marcas. Y, bueno, en este caso, pues, tiene que hacer lo típico de con un mismo contenido, ¿no? Pues, hacer varios formatos de imágenes. ¿A quién alguna vez le ha pasado eso? ¿Vale? Es súper típico. ¿De acuerdo? Bueno, que vamos a preguntarle a ChagPT cuánto tiempo puede tardar en hacer eso si lo hace manualmente con el Photoshop, ¿de acuerdo? Y esas 20 charlas, pues, no, tiene que tener por lo menos mínimo para hacerlo en varias redes sociales. Yo he puesto Twitter, bueno, Twitter, vale. YouTube, Instagram y, bueno, y la destacada del blog, ¿no? Ya que estamos en una WordCamp de WordPress, pues, por lo menos que haya una imagen destacada para el blog. Y ChagPT me dice, es súper específico y habla de que puede tardar entre 23 y 75 horas, ¿vale? Dependiendo de su nivel de experto con el diseño, ¿de acuerdo? Empieza a panicar bastante, pero, bueno, entonces, pues, nada, ella decide hacerlo con Canva. No sé si sabéis que Canva tiene un batch generator de imágenes, pero ya os adelante, spoiler alert, que funciona como un poquito bastante mal, ¿vale? Como dirían en Chile, como el poto, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy aquí ahora a presentaros la pirámide del diseño semiautomatizado que me he inventado, ¿de acuerdo? Básicamente, la pirámide del diseño semiautomático empezamos con Photoshop, ¿de acuerdo? Normalmente pirateado, eso es así, ¿de acuerdo? No sé quién ha pagado Photoshop alguna vez en su vida, yo sí. Pero, bueno, porque ya tengo una agencia y, bueno, una agencia soy yo, la agencia soy únicamente yo. Luego, pues, bueno, empiezas, ¿no?, a hacer Photoshop con un poquito de lo de las acciones. ¿Alguien conoce las acciones de Photoshop? ¿Vale? Más o menos, ¿no? De poner a grabar, a play y se supone que va haciendo cosas. Luego, ya cuando dices, bueno, esto tiene que haber alguna forma de hacerlo un poquito más, ¿no?, más rápido, ¿no? Estoy poniendo el caso de uso típico de lo que estáis viendo aquí. No sé quién es la persona que se ha dedicado a hacer estas acreditaciones, pero si veis, es con el mismo diseño, tiene un nombre, tiene un, ¿no?, el usuario de Twitter y luego las imágenes. Tú, ¿no? Vale. ¿Qué ha usado InDesign? ¿Photoshop? Estoy empezando a panicar como, madre mía, ¿cuántas horas? Las dos, ¿no? Vale. La herramienta InDesign, no sé si sabéis que tiene como una especie de complemento desde hace ya un montón de años que tú le metes un CSV, ¿vale? ¿CSV? ¿Sabéis lo que es un CSV? Es que yo creo que me han metido en avanzado por el tema de los palabras, ¿no?, que tenemos. Si no, no lo entiendo. Pero, bueno, el caso es que InDesign tiene un CSV que tú lo metes y entonces, pues, como que te genera una imagen a partir del diseño que tiene por cada una de las líneas que tú le pones en ese CSV con el mapeo y todas estas cosas. Vale. Luego, el siguiente nivel de la pirámide es uno en el que estamos ya a lo mejor un poquito más cómodas, que es Figma. ¿Conocéis Figma? Vale. ¡Uy, qué bien, hijo, qué aplicado! Se nota que esto es un nivel avanzado, ¿eh? Me encanta. Vale. Componente. Los componentes en Figma es una forma que tenemos para no repetir tanto el contenido, ¿de acuerdo? Sino que hacemos una especie de plantilla. Estamos aquí en el mundo Word porque todo el mundo tiene que saber que es una plantilla, ¿no?, y diferenciarla de un tema. Ahí está la cosa más complicada. Pero, bueno, el caso es que Figma también tiene plantilla, ¿de acuerdo? El siguiente nivel de esta super pirámide de Egipto es los plugins de Figma, como igual que en Word, pues, Figma tiene componentes, ¿de acuerdo? Y luego está, pues, el nivel dios. Diosa, en este caso, que es Aitana Bombatí, que, por supuesto, ella es maravillosa. Y, aparte, está la gente de Canva, ¿vale? Eso no la meto en la pirámide. Es imposible meterlo, ¿de acuerdo? Porque, además, es que son personas especiales. Que, al final, personas especiales, que todo el mundo usa Canva, así que yo uso Canva, ¿vale? Así que ya está. Vale, a partir de una pieza de contenido, ¿qué creo? ¿Qué necesito, no? Cuando tenemos una pieza de contenido, como puede ser un post de un blog o lo que sea, pues, para comunicar ese contenido, darle difusión, pues, necesitamos una imagen para Twitter, bueno, X o lo que sea. Yo le he puesto ahí el pajarito, aunque, en fin. YouTube, si queremos que ese contenido luego ponerlo de alguna forma en esta red social de vídeo, pues, tiene unos tamaños distintos. Y luego Instagram, encima, encima Instagram, ya no se conforma solamente con tener un tamaño, sino que tiene mínimo dos. Y puede tener ya 40.000 más, ¿vale? Entonces, pues, bueno, mínimo, mínimo, si queremos hacer un poquito de difusión por redes sociales, necesitamos cuatro imágenes. He puesto este ejemplo porque es el típico de si tienes un evento o tienes, pues, cualquier tipo de contenido de curso, etcétera, pues, normalmente utilizamos estas tres redes sociales mínimas, ¿vale? Si no metemos ya LinkedIn, etcétera. Más tipos de contenido que se crean en redes sociales. En este caso, estoy poniendo el mismo carrusel. O sea, utilizamos imágenes como apoyo al contenido, pero también las propias imágenes pueden ser el contenido. En este caso, en Instagram, pues, funciona muy bien esto de los carruseles. Otra típica aplicación de esto que os voy a hablar es comunicar, ¿no?, cómo se ve un producto o promocionar un producto, ¿vale? En los eventos necesitamos, claro, un evento puede tener charlas, puede tener la programación, puede tener talleres, distintas formas con la misma de esa coherencia visual, ¿no?, que nos habló al principio Nora, pues, tenemos que comunicar todos esos tipos de contenido. Luego, por supuesto, ¿no?, si tienes una mitad, en el caso de una mitad de Word, una mitad de Figma, cuando subes los vídeos, pues, también necesitas que se vea relativamente bien en este canal de YouTube, ¿no? Yo hasta, normalmente, también utilizo esta generación de imágenes que os voy a explicar, lo utilizo incluso para hacer vídeos de contenido, ¿vale?, para explicar alguna, pues, bueno, una idea, un storytelling, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, o sea, entonces, todo esto lo podemos hacer, pues, con Figma o con la herramienta que utilicéis Canva también y todo. ¿Qué otras aplicaciones tienen estas cosas que os voy a explicar? Bueno, pues, típica campaña de Google AdSense o también esta parte, en este caso en concreto, es un videojuego que necesitaba subir las imágenes de promoción del videojuego, no solamente de promoción, sino de visualización en las plataformas, como puede ser Steam, como puede ser la tienda de PlayStation, etcétera, son cada una de esas plataformas tienen su propio tamaño, ¿vale? Entonces, empezar a multiplicar, ¿vale?, por horas, ¿no?, le empezáis a decir al chat GPT, todas las imágenes que tenéis que generar de una misma cosa, ¿no?, y chat GPT empieza a panicar también. Vale, ¿cuál sería, entonces, esta casuística que estamos ahora mismo inmersos, inmersas? Pues, bueno, yo digo siempre, ¿no?, que está bien, ¿no?, tener esta herramienta como puede ser Photoshop, que para entrar al nivel de diseño es estupenda. Por supuesto, también hay otras alternativas open source, ¿no?, que podemos utilizar, pero en este caso, en el momento en el que estamos, yo creo que es una de las mejores formas de hacerlo ahora mismo y, además, creando soluciones nuestras que se adapten a nuestras necesidades en ese momento, pues, es Figma y, en este caso, Google Sheets. ¿Conocéis Google Sheets? Hojas de cálculo, Excel, ¿vale? También podemos utilizar un Excel, lo que pasa es que tenemos que hacerlo de forma manual. El futuro, ¿qué vendrá? Bueno, pues, seguramente el futuro, pues, venga, he puesto el icono de chat GPT, pero, evidentemente, esto seguro que es, bueno, es una…, seguro que va a avanzar esto. No solamente nos vamos a quedar con la generación de las guías por medio de un pron de texto, sino que seguramente esto, todo esto se integre. Bueno, ahora os voy a contar un caso personal, lo que me pasó a mí, ¿no?, cuando paniqué yo y entonces, pues, se me ocurrió este sistema, ¿vale?, porque, al fin y al cabo, todas las personas que estáis aquí, seguramente cuando habéis metido en el mundo freelance ha sido para trabajar menos y ganar más. No nos engañemos, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que intento ser lo más vaga posible, aunque no lo consiga, pero eso es lo que quiero ser. Eso aspiro. A eso aspiro en mi vida. Entonces, todas hemos sido amparos. ¿Esto qué es? Bueno, pues, resulta que yo en Aznicante, con mi pareja, tengo una asociación de divulgación de cine, de audiovisual, ¿vale?, divulgamos cines y series y en el año 2000…, bueno, antes también hacíamos muchas actividades, pero en el 2020 en concreto, 2020, ¿vale?, a principios de enero teníamos como programados 60 eventos. Entonces, pues, claro, esos 60 eventos tenían que ser comunicados por diferentes redes sociales, etcétera. ¿Qué ocurría? Que tenía, aparte de tener que comunicarlo por redes sociales, teníamos que subirlo a varias plataformas de eventos. Mitas.com, seguramente la conocéis porque estáis aquí, ¿de acuerdo?, donde se anuncian las mitas de WordPress y también lo subíamos a Eventbrite. Lo siento si hablo muy rápido, pero es que cuando estoy nerviosa hablo rápido, ¿de acuerdo? Veréis que cuando, conforme vayamos avanzando, me voy poniendo menos nerviosa y hablaré más lento, ¿de acuerdo? De todas formas, tendréis el vídeo y ahí me podéis poner a 0,8, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era subir 60 eventos a dos plataformas y publicar su anuncio en dos redes sociales. Bueno, evidentemente, mi objetivo era bastante ambicioso, ¿de acuerdo?, porque no solamente se trataba de generar las imágenes, sino también que quería como automatizar la subida de contenidos a estas redes sociales. Entonces, utilicé la plataforma de Make, estuve probando con Zapier, pero bueno, al final me quedé con Make, que me permitía que leyera desde un Google Sheet todo esto y, bueno, en fin, todo este lío. Una semana entera tardé en intentar hacer que esto funcionara, prueba de error, ensayo… Ahora mismo lo tengo parado, o sea, tampoco es que lo use mucho, pero me sirvió, pues, precisamente para que en octubre de 2020 sacaran un artículo explicando un poquito todo esto que os voy a contar, pero como la versión 0.5, ¿vale?, de la metodología. Eso ha avanzado bastante, de hecho, en una mitad de Figma también lo estuve comentando, cómo se hacía, etcétera, que evidentemente aquí yo no lo hacía ni con componente, como os voy a explicar ahora, pero aún así salió, está el vídeo disponible. Luego también me planteé en otros escenarios, ¿no?, como en el caso de la Work and Euro, tanto la de 2021, que fue online, como la de 2022, montamos toda la plataforma de difusión de contenido, no solamente de difusión de contenido, sino de generación de las imágenes que había que proyectar en cada una de las charlas, los anuncios, los patrocinadores, todo eso lo montamos con este sistema. ¿Esto qué me ha permitido? Bueno, pues, mejorar la metodología. Hasta ya ahora mismo lo que tengo, básicamente, en casi todos los archivos que lo utilizo, pues, bueno, una zona de componentes y templates, la zona de generación de imágenes y luego, pues, toda la zona de exportación, donde voy teniendo como una especie de archivo de todo lo que se va generando, ¿vale? Bueno, ¿os he convencido con esto? ¿Estáis ya un poquito curiosas sobre este tema? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡10 minutos! ¡Dios, madre mía! ¡Estupendo! ¡Vamos! ¡Hablar rápido me ha servido para algo! ¿Qué necesitamos? Bueno, pues, necesitamos Google Sheet o Excel o lo que uséis para hacer contenido de hojas de cálculo, ¿vale? Esto puede asustar un poco, puede ser Matrix, si lo hubiera puesto fondo, ¿no? Negro y verde, ¿no? En el front, pero bueno, esto es un poquito, es una hoja de cálculo actual de uno de los proyectos, ¿vale? Figma, espero que pronto también Penpot, porque van a abrir ya la API para que se puedan crear plugins, así que espero que esto ocurra pronto, y un plugin de Figma, que es el Google Sheet Sync, que precisamente lo que te hace es esto precisamente, ¿no? Te conecta a la hoja de cálculo de Google Sheet con Figma, ¿vale? Y ahora llega el momento de la verdad, que es que he creado una demo. ¡Wow! Yo quería llegar aquí, yo quería llegar aquí con nueve minutos, con ocho minutos, eso es perfecto. ¿Vale? Bueno, voy a, vamos a plantear la demo, por un lado tenemos, ¡uy! ¿Qué se ha quedado esto? Demo en vivo. Por un lado tenemos el archivo de Figma, ¿de acuerdo? Este archivo lo vais a tener disponible, todo lo vais a tener disponible, así que no preocuparse. Voy a poner aquí la UI de Figma. ¿Esto cómo se organiza? Bueno, pues tenemos una primera parte de componentes, ¿vale? Yo me he imaginado que el evento, en vez de ser un evento, es como una especie de minijuego o algo así, ¿no? Para que estén como en diversas plataformas disponibles, ¿vale? Estos son básicamente los loguitos de cada uno de las aplicaciones donde va a estar disponible. He hecho una especie de componente, ¿vale? Con sus variables y tal. Bueno, como vais a tener el archivo, ahí toqueteáis. Bueno, por ahí esto. Luego vamos a tener imágenes, ¿vale? Que es la zona 2. Aquí he puesto algunas de las imágenes, pero simplemente para indicaros que cuando queramos montar nuestra plantilla y generar las diversas instancias de nuestra plantilla con imágenes, las imágenes tienen que estar disponibles en Internet de forma pública, ¿vale? No vale tenerlas aquí, embebidas. Ahí yo he visto a gente haciendo esto con componentes y eso es explotarte la cabeza, ¿vale? Porque eso es doble trabajo y queremos ser vagas, ¿de acuerdo? Ese es el principio, ¿no? El foco es vagancia, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente parte es crear nuestras plantillas, ¿vale? Como los temas de WordPress, pues cada una de nuestras plantillas. Vamos a tener una plantilla que va a ser la de Instagram, ¿de acuerdo? Instagram en las Stories. Luego vamos a tener otra del feed de Instagram y luego la típica de HD, ¿vale? Que la HD de 1920x1080 es la que se suele utilizar casi, ya te diría también, de destacado de WordPress, ¿vale? Bueno, una vez tenemos ya definida nuestra plantilla, lo que vamos a hacer es renderizarla, ¿de acuerdo? ¿Qué utilizo para renderizar? Yo primero enseño la magia y ahora vemos en qué falla y todas esas cosas, ¿vale? Y cómo funciona esto por debajo. Vale, de acuerdo. Este, el plugin, los plugins de Fisma, bueno, los instalas, etcétera. Y dependiendo de cada plugin, pues funciona de una forma u otra. En este caso, este de Google Sync, lo tenemos ya una vez. Cuando lo hemos configurado por primera vez, que no hace falta configurar nada, ya os lo veo, que tampoco hay mucha configuración, nos aparecen estos dos botoncitos. Uno de ellos es Open Google Sync, ¿vale? Que aquí, básicamente, lo que tenemos que poner es el enlace a la hoja de cálculo compartida mínimo, modo lector, público, ¿de acuerdo? Que la tenemos aquí. Es esta hoja de cálculo. Yo lo tenía todo en pantalla completa y ahora no se me pone en pantalla completa, pero bueno. La hoja de Google Sync, de Google con los datos, ¿de acuerdo? Y fijaros que aquí tenemos una columna de imágenes, que es la URL de la imagen, tomada de Gravatar en este caso, que son cada uno de los avatares de las personas que vamos a generar ese contenido. El nombre, el título de su videojuego, un emoji, la plataforma y tal. Ahora os digo que hace cada una de estas cosas, ¿de acuerdo? Y vamos a darle al botón de la muerte, ¿vale? Que es el Fitch and Sync o simplemente darle a Resync. Uy, ¿qué ha pasado? Aquí se han generado, ¿no? Todas esas imágenes. ¿Vale? Todas. Ha salido bien. ¿Qué está faltando aquí? ¿Qué veis que falta? Bueno, esto ahora os digo como arreglar cositas, ¿vale? ¿Qué es lo que falta? Porque tenemos el título, tenemos la foto, pero ¿quién es esta persona? El nombre, ¿no? ¿Cómo ponemos el nombre? Bueno, pues como tenemos plantilla, si yo me meto dentro de la plantilla y escribo aquí un nombrecito, ¿vale? Voy a escribir un nombrecito, voy a poner nombre de la persona. Lo voy a poner más grande porque esto no se ve. Esto no se ve nada. Vamos a ponerlo en 200 para que se vea bien. No, hombre, tampoco te pase, ¿no? O sí, venga, sí. Así. Bueno, sí, un poquito más pequeño. ¿Vale? El nombre de la persona. Aquí esto ahora mismo no se ve muy bien, así que le voy a dar, voy a hacer una cosa, no os digo cómo lo hago, pero bueno, si intentáis ya aprender un poquito Fisma, pues lo descubriréis, ¿vale? Y le voy a dar, espérate, este así y le voy a dar a esto, pues este colorcito, ¿vale? Bueno, lo pongo así un poquito feote, ¿de acuerdo? Pero bueno, así va. ¿Qué hago cuando tengo este, perfecto, perfecto, cuando tengo este nombrecillo, ¿vale? Le tengo que indicar qué columna tiene que coger, ¿de acuerdo? Como la columna se llama, la columna se llama nombre, pues pongo aquí un mapeo, según me dice el plugin. Tengo que utilizar el hashtag nombre, ¿vale? Y si os dais cuenta, en cada una de las instancias de la imagen del template, ya me sale aquí como el nombre de la persona, ¿de acuerdo? Que pasa que pone el nombre de la persona. Vale, voy a volver a darle al botoncito mágico. Bueno, ya he puesto el nombrecillo, ¿vale? Pues, Marta y tal, perfecto. Bueno, vuelvo a la presentación. ¿Qué más cosas se puede hacer con esto? ¡Ay! ¿No va? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay, ay! Vale. Una vez dominado esto, que yo tampoco parezca que lo tenga muy dominado, os aconsejo que experimentéis, ¿vale? Una idea, pues, se usa web scrapping para, precisamente, tomar datos de Internet. Pero otra idea sería combinar plugins, componentes y variables, que esto es precisamente lo que hago aquí, ¿vale? La forma de que tengo yo de decirle que cada una de las plataformas que aparecen, incluso si no aparecen, ¿vale? Cada una de las plataformas que aparecen, el juego disponible, van cambiando, ¿de acuerdo? Esas son las propias variables que estoy utilizando para ese componente, que eso lo marco en esta parte de aquí de Platform, que lo pillas del propio Fisma, ¿vale? Esto ya, si luego me queréis coger por ahí fuera y me preguntáis, pues, lo digo dónde está, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué otras cosas puedo hacer? Bueno, pues, también, a ver, también puedo hacer el randomize, o sea, si tenemos variables y componentes, etcétera, podemos también crear componentes únicos, ¿de acuerdo? Dándole también un botoncito con este plugin y, bueno, va estupendo. Otra idea, ya que estamos en Galicia y lo que me pasa a mí, que yo vivo en Alicante, en la comunidad valenciana, entonces necesito muchas veces traducir, ¿de acuerdo? Yo, bueno, tengo la idea 3, la idea 4, que es llamar componentes y ocultar capas. Habéis visto que había algunas capas ocultas y también hay otra idea, que es que podemos cambiar colores, tamaño de letras y mucho más, ¿vale? Esto, ¿cómo se aplica? Tengo aquí la otra versión, que es la demo WordCamp 2, que tenemos el título, usando en galego, usando la función de Google Translate y luego también tengo la parte de templates y la parte de los colores, ¿vale? Voy a tomar este nombrecito y simplemente me vengo aquí y ya con esto casi creo que voy a terminar la charla. Le voy a cambiar 2 solamente, ¿vale? Porque aquí puedo cambiar de qué hoja de cálculo toma los datos. Le doy al Resink y si os fijáis ha cambiado también, ¿vale? Los colorines. Se me había hecho una cosa que él tenía que hacer en directo, pero como no tengo tiempo no lo he hecho, que ha sido también cambiar los formatos. Pero bueno, no pasa nada. El caso es que la idea os la habéis quedado, espero. Y esto pasa o no pasa. Ah, bueno, eso. Que Amparo se queda flipada y dice que la hoja de cálculo, pues evidentemente tienen diseño, no son tan horribles, ¿no? Y cada vez está más cerca de romper ese techo de cristal a la hora de crear contenido automatizado en su nueva agencia, ¿vale? Dentro de nada seguramente será ella la dueña de la agencia y todas nosotras seremos más vagas y más felices y por tanto ganaremos más dinero. Nada, aquí tenéis la charla. No sé si este código QR va a caducar, como me ha dicho el amigo Jaime, dentro de unos días. Así que por favor copiad no solamente el código QR, sino la dirección, ¿de acuerdo? ¿La habéis hecho foto ya? ¿Sí? ¿No? Vale. Moitas gracias por estar aquí conmigo. Bueno, pedazo de charla, ¿eh? Yo te voy a copiar el sistema. Por supuesto, eso es lo que quiero. ¿Preguntas? ¿En serio? Sí, ¿no? Vale. Ay, Iván, Iván, tú que me salvas. Siempre. Yo quería preguntarte cómo aplicar esto a la hora de hacerlo en diferentes redes sociales. O sea, tenemos el diseño ya en Figma y luego cómo lo hacemos físicamente. O sea, ¿se puede exportar y luego subir a diferentes redes sociales? Exacto. Es que como no he tenido tiempo, porque no he calculado bien, yo siempre quiero contar más cosas de las que tengo. Pero bueno, ¿esto cómo lo haríamos? O sea, lo suyo, después de hacer este paso así súper guay, ¿qué es el siguiente paso? Bueno, pues yo me copio todas estas imágenes, que me tenía que haber cambiado también de este del tipo, ¿no? Por ejemplo, tengo este de Fit, ¿vale? Imaginaros, ¿no? Yo me copio todas estas imágenes y las llevo fuera, ¿vale? Las llevo fuera y le hago un detacho. O sea, las desvinculo de esa sincronización. Me ha venido súper bien tu pregunta, por cierto. Entonces, pues bueno, las desvinculo de esa sincronización y ahora sí, esto es lo que yo exporto fuera, ¿de acuerdo? Y lo metemos en una carpeta y ya la exportamos en cualquier sitio. Incluso aquí podemos hacer retoques. A lo mejor yo quiero poner esta imagen de Pablo, la quiero poner en otro sitio, ¿de acuerdo? O yo qué sé, o cambiarle también alguna cosita aquí dentro, ¿vale? Eso ya siempre se hace en la parte de posteriores renderizado. Y evidentemente, pues ya luego cada una de esas imágenes lo suyo es que la utilice en la red social de turno. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, sí, sí. Perfecto. Está perfecto. Gracias. Tomás. Siguiendo la... Bueno, enhorabuena por la charla. Yo encima de fin más soy un flipado y me he quedado... Flasheado. Flasheado totalmente. Siguiendo con la pregunta del compañero, ¿has pensado esto llevarlo más allá y seguir la automatización para que con un simple clic, que sé que es peligroso, pero con un simple clic que incluso se autopublique? Pues precisamente... Porque entiendo que se podría, ¿no? Claro, exacto. O sea, esto es como el principio. Yo he contado como de la pirámide, ¿vale? La puntita. O sea, esto se puede expandir ya lo que quiera. Yo en principio tengo bastantes imágenes sincronizadas. Esto luego tiene, por ejemplo, ¿no? Yo lo que quería realmente es que una vez exportado aquí, pues se autorrenombrara una cosa así y subirlo a un repositorio, ¿vale? Os adelanto ya que el repositorio que he conseguido que funcione es el de GitLab, ¿vale? En las issues de GitLab. Entonces, Fisma tiene un plugin que se llama GitLab... No sé qué, ¿ves? GitLab no sé cuánto, creo que se llama. Y tiene una opción que es Upload Design to GitLab. Entonces, ya directamente tú selecciona las imágenes que quieras, le da ese botoncito, la subes a GitLab y en la hoja de cálculo de turno, que no tengo aquí una que lo haga, pero la hoja de cálculo de turno, pues tú ya allí le pones la dirección de la de GitLab. Eso sí que es un trabajo todavía un poco manual que me gustaría, la verdad, poder experimentar, o sea, definirlo mejor o refinarlo un poquito más. Y ya si tienes un make o lo que sea... Vamos, yo el make que tengo está, además, automatizado para que a los dos días publica esta. O sea, a los cinco, si quedan cinco días, pues publica esta imagen. Y si queda, si es el mismo día, pues está con este mensaje. O sea, ya el comienzo es una cosita. O sea, ya la intención de esta charla era que os hiciera pensar. O sea, se puede hacer una hoja de cálculo así más o menos chiquitina y luego cualquier cosa, ¿vale? O sea, esto se puede escalar inmensamente. No sé si hay tiempo para más preguntas. La última pregunta por aquí. Hola, buenas. Bueno, yo conectaba un poquito con lo que dijo él, porque, por ejemplo, Canva, nos hablabas de Canva, también tiene una función para poder hacer hasta lo que tú decías de las imágenes. Ahora, la segunda parte, como hablaba él, claro, ya se nos va de todo. Por eso yo te iba a preguntar hasta ahí, pero cuando dijo la pregunta, le digo, claro, esto llega hasta un sitio y el otro llega hasta otro. Entiendo yo que... Eso espero que en la siguiente WordCamp la que vaya y proponga un... sea de contenido o algo así, pues le da la segunda parte. Gracias. No, bueno, no, creo, porque realmente a mí me gusta diseñar. Esto lo hago un poquito, pues, para mis eventos y esas cosas. De todas formas, en una de las charlas que he puesto el vídeo y tal, lo explico, ¿vale? Así que nada, en cuanto tengáis el enlace a esta charla, ahí está todo el contenido que he ido descubriendo y lo he ido compartiendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias a vosotras. Gracias.